Vamos por parte de... ...Moreno bancó la reforma jubilatoria, ¿lo viste eso? Vamos por parte. Bancó al senador porque el peronismo votó a favor de la reforma. Yo quiero contar una historia, pero chicos, puedo contar una historia, quiero contar una historia. Para el paro de cachitos, yo quiero contar una historia concreta del tema aumento, más allá de la pelotude del dólar y todo este tipo de cosas. El sábado a la tarde voy por un camino, digamos, una colectora donde hay un señor que vende en jumbo, pirar, voy por una colectora donde hay un señor que hace años vende carbón y leña. Me llama la atención verlo sentado en el mismo lugar con una silla de ruedas y un bastón. Doy la vuelta, doy la vuelta porque lo conozco hace años. Y digo, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? Pues es un tipo delgado, joven, tuve una CV. Hace 20 años que mi mujer me hace pollo sin piel. No es por la comida, digo, no es por la comida, no es porque... Digo, ¿qué te pasó? Me llegó la cuenta de luz. En el momento, 4.000 pesos, de 350 pesos que pagaba hace un año, le dijeron 4.000. En el momento que le llegó la cuenta de luz, le dio una CV. 4.000 pesos. Quiero explicarle que el dólar está trazado, que la zaraza es la zaraza. A ver, a ver, vamos, pero lo vamos a chequear, lo dice Chiché. ¡Pero no seas pelotudo, imbécil, te estoy diciendo! ¡Anda a ver, jumbo! ¡Imbécil! ¡Pero no seas pelotudo, andá a verlo, andá a verlo! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Sos un imbécil! ¡Para, para, para! ¡Sos un imbécil que tiene 50 años pelotudo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Sos un imbécil que tiene 50 años pelotudo, ahora! ¡No podés poner un duro, una BC! ¡No podés poner un duro, una BC! ¡Una BC no lo podemos hacer! ¡Pero por favor, es un imbécil! ¡Te estoy poniendo el ejemplo, te estoy hablando de un señor con nombre, apellido, en una quina parado. El ACV, 4.000 pesos de luz. ¿Vos realmente creés que eso te causa un ACV? ¡No, no, no! ¡Le produjo gracia y entonces se agarra un ACV! ¡Por supuesto que! ¡A la vez se agarra una voz por este! ¡Esta! 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 ¡Esta insensibilidad! ¡Esta insensibilidad era el gobierno! Él, en un periodista, con una contestación de porquería, por no decir otra palabra. Esta es la insensibilidad... ¡Perdóname! ...potenciado al gobierno... ¡Perdóname que no me sume a la demagogia! Sí, pero no podés decir que alguien que sufre, que no le alcanza a la guita, que no es que duda... Perdón, 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 yo digo una cosa. Estamos hablando de demagogia, estamos hablando de... ¿Estamos hablando de libertad? Ahora, yo lo que digo es... Los abuelos, la gente esta que está fuera del sistema... 7.000 mangos. 7.000 mangos. ¿Durante cuántos años estuvieron poniendo, poniendo, poniendo... ¿Quién? ¡Toda la vida! Esa plata no te fue. Hay un montón que no pusieron, ¿eh? ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Pero ¿dónde fue esa plata? Esa pagó. Esa pagó a las jubilaciones de Andes. ¿Dónde está esa guita? Vos la pusiste y ahora no la podés reintegrar, no la podés cobrar. Es realmente una fara. Y los tipos que estuvieron a cargo de esas cajas, la jubilación privada, la del Estado, todo, esos reverendo, hijo de puta, que se chorearon todo y dejaron a nuestros abuelos sin la guita, a nuestros padres... ¿Pero no funciona así, Luisito? ¿Y cómo funciona? A ver, explicáme la... Las jubilaciones que se cobran ahora, se pagan las jubilaciones de ahora. Hoy, con tu plata, se pagan las jubilaciones.